La batería de Mael Cancelo de Puerto Rico El visitante está en la casa La pregencia está en la casa Chile está en la casa En el mundo hay gente bruta y astuta Hay vírgenes y prostitutas Gritos, pobres, clases Cosas bonitas y un par de perfecciones Hay que son las gorras genialas y tragan chavales, gallinas, orejas y manos Hasta hay muchos animales Son mucha gente, personas cuantas y locos En el mundo hay mentiras y paisedades Hechos verdades y casualidades y mentalidades Horizontales, verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales Medallas, tropeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, excesis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas En el mundo hay saninas de luces heridas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas locas y toda comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua brilla y gana y gente En el mundo hay micrófonos En el mundo hay micrófonos Hay seis mil millones habitantes Hay gente ordinaria y gente alejante Pero, 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 no hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú Hay mucha gente y hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y altas marinas Hay vegetarianos y harlicerías Hay tragos amargos y golosinas Hay enfermedades y medicinas Hay bolsillos, sueños, cervejas, vacías Hay más ladrones que policías Hay religiones, hay letrinismo Hay capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos, no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mi amor, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mi amor, no hay nadie como tú No existen muy buenas ideas Hay momentos y muchos ideas Sexo en la cama Sexo sin ropa Sexo en la cama Cosas mayores, estímelo, tramas Masa y taberín, todos y cruz y grabas No existen jamás Que nadie concesa Y muchas preguntas ¡Volta de puerta! Hay gente que bailar, 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 Baila el foco tu, mi amor. Baila el foco tu. Lleva a la misma. Baila el foco tu, mi amor. Baila el foco tu. Baila el foco tu, mi amor. Baila el foco tu. De la guitarra máquina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!